Hola, hola, hola amigos, pues bueno, fuerte movilización de bomberos hoy en Jiquilpan, debido a un incendio de pastizal propiamente muy cercano a unas casas, esta calle, si no mal recuerdo, debe ser Nicolás Bravo, Nicolás Romero, es justo atrás de la gasolinera vieja, si me ayudan los amigos de Jiquilpan, y bueno, hay muchas casas, si te fijas, hay muchas casas por aquí, y bueno, ya está rápidamente conteniendo este, pues este incendio de matorral, de pastizal, que se presenta hoy aquí en Jiquilpan, con estas unidades, tanto la de ataque rápido, como la de este, el carro grande de bomberos, hoy aquí en Jiquilpan, ni de volada, de volada, sofocando, conteniendo este, este incendio, les habían avisado que era una casa, que era como una cabaña, pero rápido, y ahí vemos a nuestro amigo Canelo, también, ya muchos años de servir y de prestar los servicios en Jiquilpan, por eso, pues salieron todas las unidades, hoy, este, pues rápido se atendió, rápido se contuvo este incendio, la columna de humo, pues era visible, desde que veníamos para acá, atrás, justo de la gasolinera, les habían avisado que era, que era una cabaña, pero bueno, ya está contenido el incendio, hoy aquí en Jiquilpan, justo atrás de la gasolinera, esto viene siendo lo que fue en la gasolinera vieja, no sé si recuerdas este, este rumbo, este barrio, por acá de la gasolinera vieja en Jiquilpan, y hoy, pues bueno, empiezan ya los incendios, con este frío que te estoy documentando en la mañana, y con el solazazo que está pegando a plomo, no hay ni una nubecita, mira, allá una manchita, dos manchitas, y el güero que está, pues calentando, calentando a todo, y que con esta temporada, pues bueno, van a empezar los incendios de Matorrales, de Lotes Valdíos, de todo aquí, la invitación, pues es que los vecinos, pues pudieran estar viendo las autoridades, viendo este tema de los Lotes Valdíos, porque, pues como cada año, como cada año van a empezar estos incendios de los Lotes Valdíos, con el calor, ya están removiendo por allá, todo, dejando todo en orden, todo controlado, y como siempre, pues la rápida actuación, tanto de hombres, como de mujeres, que prestan estos servicios en la ciudad de Jiquilpan, con estas máquinas, que, bueno, dicho sea de paso, si no las tuviéramos, si ya nos hubiéramos sacado un gran susto en Jiquilpan, el gobernador prometió también en Zaguayo que van a llegar más máquinas de bomberos, y, pues bueno, la intención es esa, siempre te hemos venido documentando cómo sirven, cómo ayudan esta maquinaria, y ojalá en Jiquilpan, pues se puedan quedar más tiempo, más allá del periodo de lo que viene siendo el alcalde Elías Barajas. Pero bueno, se consiguieron en comodato, y ahí están prestando servicios a la comunidad, y trabajándose. Recordemos que el camión de bomberos, pues le cuesta mucho trabajo dar la vuelta, pasar por calles reducidas, y esta, pues sirve de ataque rápido, pero cuando van a una emergencia, que les reportan una emergencia grande, pues salen, salen todos, y ya también está funcionando, ya veo la pipa que está funcionando, y, pues bueno, ahí está el reporte el día de hoy, de lo que está pasando acá, si no me equivoco, es la Nicolás Bravo, ¿no? Por ahí ya quedó contenido este, este incendio, y que seguramente, pues no será el último de esta temporada, apenas empiezan ya los incendios de Pastizal, los incendios de, de Matorrales, así que, pues ojalá las autoridades puedan estarse, Cabildo poniendo las pilas, y cobrando, por limpiar los rotes baldíos, o infraccionando, o reglamentando, pues, tanto Jiquilpan, como Zaguayo, esta región, sobre los lotes baldíos, sobre las propiedades, este, que tienes, qué bueno que la tengas, felicidades a todos los dueños de propiedades, pero que de alguna manera, puedan estar teniendo limpia, para protección, para seguridad, de todos los que habitamos, que coexistimos en estos pueblos, así que, pues este es el reporte, saludos a todos, gracias amigos de Protección Civil, por estar apoyando, ya vemos esta nueva ambulancia, que también esta nueva ambulancia, está prestando servicios, qué bueno, ya después veremos, qué, qué es lo que, cómo se consiguió, ya me, mucho polvo, mucho humo, me ardieron un poquito los ojos, así que, saludos a todos amigos, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, saludos, que tengas la oportunidad de estarnos viendo, hoy desde Jiquilpan, Michoacán, documentándote, lo que está pasando, y aquí con esta vista, para los que, son de este barrio, por acá, que están en Estados Unidos, pues bueno, saludos, vámonos, paisanos, compártele, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!